Un saludo El otro saludo El otro saludo El otro saludo Mira, ya está quedando ¡Cabro! ¡Ay que onda! Y las ratas aquellas todavía siguen en el fucking closet ¡Ay que onda! ¡Ay que onda! ¡Ay que onda! ¡Ay que onda! Tuco, tienes que calmarte No papo Yo me voy luego You need to calm the fuck down